Somos VerTV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Glorias de la Liga, con Luis Cristovich, Luis López y Jerónimo Rena. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buen domingo para todos. A ver, 17 horas, prepare el mate, las facturitas, las masitas. Y nos ponemos a conversar, ¿eh? ¿Cómo estás Jerón? Buen domingo. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Bien? Muy bien, gracias a Dios. Vamos a empezar a seguir conociendo a nuestras glorias de la Liga. Domingo a la tarde, tranquilo, sin fútbol. Se pone tranquilo y vamos a tener, atención a los hinchas de la Vía Azulada. Exactamente. Atención a los hinchas de la Vía Azulada, porque vamos a tener a un referente de la Vía Azulada, un gran defensor. ¿De qué época? Y si yo le digo la época, me lo van a sacar. No, bueno, pero... Entre 60 y 70, no digo más nada. 60 y 70. No digo más nada. A los memoriosos, claro, exactamente. A los memoriosos, a ver, ya deben estar pensando, ¿quién será? ¿Quién no será? Íbamos a hacer un ping-pong, pero no. ¿El Tano le decían? Capaz. ¿Por el apellido? No, pero yo le voy a decir algo. A mí me dijeron... No, no le voy a decir nada. Mejor que lo diga él. No, porque si no, después se lo van a adivinar. Yo soy como el soquete. Abo la boca y meto la pata. Siempre pasó lo mismo. Siempre pasó lo mismo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a la pausa. Y ya tenemos a nuestro invitado aquí con nosotros este día domingo a las 17 horas. 70, qué linda época. Qué linda época. Pantalones Oxford, seguramente. Muchas de las camisetas eran camisas. Puede ser. Pero lo vamos a charlar después. Después lo vemos. Sí, después lo vemos. Así que nos vamos a la pausa y después arrancamos con nuestra gloria de la liga a través del VerTV. Adelante. VerTV, la nueva imagen de Venado y la región. Somos regionales en Santa Fe. Venado Tuerto, señal oficial de Venado Visión. Carmen. El Hortondo. Santa Isabel. María Teresa. Wilray. Rufino. Santi Espíritu. San Eduardo. San Gregorio. Teodelina. Diego de Alvear. En Córdoba. Arias. En Buenos Aires. Arribeños. General Arenales. Ascensión. La Angelita. Ferré. Trinidad. Iriarte. Alberdi. VerTV, la nueva imagen de Venado y la región. Venado tuerto, la máxima velocidad de 5 gigas en internet. Venado Visión la tiene. Flash. Venado Visión. Avenida Casey 245. Teléfono 03-462. 421-620. 421-602. Usemos mascarilla correctamente. Mantengamos la circulación de aire en espacios cerrados. Respetemos la distancia social. Y lavemonos las manos con frecuencia. Santa Fe Provincia. Hemos lanzado una serie de medidas tendientes a ayudar a los diferentes sectores. en la asistencia directa y asistencia impositiva para superar esta etapa y volver con todas las fuerzas. Santa Fe Provincia. En el COFIR, sabemos cómo asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Servicio de emergencias médicas para las 24 horas. Visitas a internación domiciliaria. Enfermería. Traslados y consultas con personal altamente calificado. Ortopedia. Únicos prestadores de PAMI en la región. Cobertura para establecimientos o áreas protegidas. Para una cobertura nacional e internacional. Encofib. Una empresa que sabe lo que hace. Para más información, ingresa a nuestras redes sociales. El gobierno de la provincia de Santa Fe instaló 170 centros de testeos en todo el territorio santafesino. Seguimos cuidando a todos los santafesinos y santafesinas. Santa Fe Provincia Responsable. Con Dream House Viviendas, el sueño de la vivienda propia es posible. Construimos en cualquier punto del país. En cuotas fijas y en pesos. Deja de alquilar y hace tu sueño realidad. La escuela Etten Lynch te invita a bailar con mucha alegría y aprender diferentes ritmos. Vení, inscribite ya. Respetamos todos los protocolos de seguridad para que puedas disfrutar sin miedos. En Jujuy 373. Te esperamos. El gobierno de Venado Tuerto a través de Inmusca, en conjunto con el Círculo de Médicos Veterinarios, y el Refugio Cañino, necesitamos decirte que, si dejas solo a tu perro en la calle, puede ser atropellado, herido, preñada, envenenado, mutilado, lastimado, perdido, secuestrado, mordido, enfermo, robado, atacado, intoxicado. Te pedimos que lo cuides en tu familia. No dejes solo a tu perro en la calle. Línea Española al Agua. WEG, Pinturas para la Industria. Anclafex, para Hogar y Obras. 12 de Octubre 1961, Ruta 8, Casi Quintana. Teléfonos 3462-6842-50, 51, 52 y 54. E-mail, industrialquattings, arroba powerbt.com.ar NOR, ortopedia, cirugía, equipamiento, sillas, muletas, bastones. Igualar, para que la calidad de vida continúe. Productos de laboratorio, equipos, diagnóstico. NOR, líder en Productos para la Salud. NOR, en Iturraspe 756, el lugar donde la salud encuentra la solución adecuada. NOR, 38 años de trayectoria, generando el sello de garantía. NOR, líder en Productos para Salud. Teléfono 03462-429-300, www.norortopediaicirugia.com.ar publicita con nosotros, contactanos en nuestra web, quierovertv.com, y solicita toda la información para darle presencia a tu marca o empresa en el canal de Venado Tuerto y La Región. Muy bien, volvemos de la pausa y aquí tenemos a nuestro invitado. Primero agradecerle que nos haya venido a visitar. Don Jorge Zandarelli, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido. Muy bien, gracias por la invitación que me han hecho. Es un honor, digamos, que lo asisten a uno y recordar, supuestamente, algunos... Algunos partidos. Algunos partidos. Algunas épocas. Algunas épocas. Bien, hablábamos recién fuera de cámara, no es de la ciudad de Venado Tuerto. No ha nacido en Venado Tuerto. Usted nació en... Chavás. Es en la mitad del camino entre Venado y Rosario. Exacto, 115 kilómetros. De aquí es un poquito menos. 85, 90, pero sí, en esa distancia está. En esa distancia está. A ver, preguntar de Chavás. ¿Usted siempre jugó al fútbol? Porque me enteré por ahí que también había hecho otro deporte. No, no. Que había tirado el aro. Eso sí. Una vez. Cuando estudiaba, yo estudié en Casilda, y en el estudio teníamos un profesor de gimnasia que le gustaba mucho la práctica de los deportes, entre ellos el básquet, y se hizo un combinado en la escuela, y bueno, fui uno de los que participaba en eso, y bueno, me gustaba, me defendía bastante, y jugué por eso el básquet, pero lo que más me apasionaba era el fútbol. Y empezó jugando ahí en Chavás. En Chavás, en Huracán de Chavás. En Huracán. Hizo todas las infantiles. La inferior, empezamos a los, creo que 14, 15 años tenía cuando empecé a jugar, en la inferior, creo que era la quinta, allá en Chavás en ese momento, y bueno, hasta llegar a segunda y primera, y después ahí... A ver, esa era la Liga Casildense. Casildense. Liga Casildense. La Liga Casildense. Exactamente. ¿De qué jugaba, papá? Vamos a... A poner en contexto para... Cuando usted jugaba en los infantiles, ¿jugó siempre en el mismo puesto o cuando fue de grande ya, cuando jugó en primera, que luego lo hicieron cambiar? Comencé a jugar de cinco. Ajá. Es ahí en Chavás, jugaba de cinco. Después, con el tiempo, bueno, les contaré después, cuando tuve la suerte de ir a Buenos Aires, ahí probé, o me probaron el técnico en ese entonces, de seis. Le pareció que yo tenía que andar vecino, y bueno, quedé de seis, anduve bien, y hasta el día de que dejé de jugar acá en Río de Álvarez, es ahí. A ver, vamos a poner en contexto también. Claro, cronológicamente. ¿Huracán de Chavás? Sí. ¿Después de Huracán? Independiente de Avellaneda, Buenos Aires. Independiente de Avellaneda. Vamos a tener un amigo que va a estar contento que lo tengamos acá. Exactamente. O sea, Julito Aigo. Exactamente. Claro, Julio, hincha fanático independiente. Y el doctor Domínguez. Y el doctor Domínguez también, exactamente. ¿Y cuántos? Sí, no, tiene mucho hincha independiente. A ver, ¿y cómo fue después de llegar a Independiente? ¿Hubo una prueba? ¿Quién lo arrimó a Independiente? Aparte, en la época esa, era una época dorada. No, no, era muy complicado llegar a los clubes grandes. Exacto. Había un, en ese entonces había, en distintas localidades, había siempre un representante, de los clubes así, que veía jugadores, y al que parecía que más o menos podía andar, bueno, nos invitaba a ir a hacer una prueba, y bueno, hubo, había enchado un señor Minetti, que me habló después de un, de una práctica ahí del club, y me dice, si me interesaba, y cómo no me va a interesar, digo, sí. Así que bueno, eso me llevó allá, justo terminamos los estudios, yo en el 63, terminaba el quinto año en Casilda, y bueno. ¿Qué edad tenía cuando le dice esto? 17 años. 17 años. ¿Y cómo decía el viejo? El viejo lo tenía conmigo, estaba con su mamá, con su papá. ¿Cómo le decía a los viejos? Para ese, sí, bueno, me voy a Independiente. Porque no era una época. No, no, no tuve ningún problema, no, ellos me, me apoyaron, me apoyaron todo, en todos los momentos, sí, sí, además, es una prueba que se da, a lo mejor, una beca, tanto, dice que el tren pasa una sola vez, exacto, exacto, si uno no prueba, digo, qué sé yo. ¿Y a qué se dedicaban los papás, sus papás? Mi papá era transportista. Transportista. Mi papá, mi mamá era ama de casa, y mi papá transportista, tenía camiones. Ajá. Y bueno, y fui a Buenos Aires, y tuve la suerte de quedar en la práctica nomás, quedar, y bueno, y ahí le dijeron al Club Huracán que estaban interesados. Fui un año a prueba, y bueno, le gusté, y... Siempre de seis. Siempre de seis. No sé el dinero de ese, la plata que era en ese entonces, que era algo de 400 mil pesos, me suena. ¿1888? No, más, antes todavía. No, antes, antes, Esto fue en el 70, no, 70, 66. 66, claro. 66. Vinieron independientes a comprarlo al Club. Sí. Y puso... Sí, se había hecho el préstamo. Claro. El préstamo un año sin cargo, con opción a compra. Ajá. Y bueno, vinieron y arreglaron, y creo que era de 400 mil pesos, me suena a 400 mil. ¿Y dónde vivía allá? ¿En pensión? En pensión, yo independiente tenía ahí una pensión, pero yo tenía unos familiares en caballito, y para estar cerca de ellos, me ofertaron inclusive en principio la casa de ellos, para que consiga un residencial, y después me fui allá con ellos. Estaba cerca de ellos y me gustaba más. Es más familiar. Sí. Y aparte caballito no estaba tan... no era mucha la distancia con Avellaneda, estaba... Y está, está. Sí, bueno, 45 minutos de colectivo. Sí, sí, en ese entonces era 40, 45 minutos de colectivo. De colectivo, sí, sí. A ver, ¿y usted tiene hermanos acá en Chabás, en casa? No, acá en Chabás. Tenía un hermano que falleció hace poco, éramos dos hermanos nada más. Dos hermanos. ¿Y qué era lo que más extrañaba? ¿Major o menores? Mayor. Mayor un año más. Ocho años mayor que yo. Y qué era lo que más... Claro, mucha diferencia. ¿Qué era lo que se extrañaba, si bien estaba con sus familiares, allá en Caballito, pero qué era lo que más extrañaba de su Chabás? Porque el desarraigo, muchas veces, se ha dicho esto, ¿no? El desarraigo, los afectos, el puchero de la vieja... A lo mejor se extraña o no se extraña, porque a lo mejor llegar a un club grande... Claro, ahí está, exactamente. ...que hay que olvidar todo. En los primeros tiempos, primeros meses, un poco la salida que tenía el Chabás, los amigos. La vueltita del perro. Pero después me fui realmente acomodando a la vida de la ciudad y no, me adecué enseguida y no extrañaba tanto. Y a la paz me gustaba, por supuesto, estaba enamorado del fútbol, jugar una institución así... Mejor imposibilidad. Estaba haciendo lo que le gustaba. Y sí, y sí. Estaba... Jorge... Independiente, ¿qué es la teoría? Claro, cuando llega Independiente, ¿cómo viaja desde Chabás? Año 66. Vamos a poner... Año 1966. Había... Existía el colectivo Mercedes de la Trompa Larga. De la Trompa Larga. Ese viajaba... Estaban los Chevalier... Los Chevalier... Estaban los Chevalier con la Trompa también uno de los viejitos. Creo que eran GMC, parece la marca... No, no sé, la Trompa Cortada. Exacto. También, creo que viajé en uno de esos. En Chevalier. En Chevalier. 60 comientos a favor. A 60 comientos a favor. En esa época, sí. ¿Y con quién viajó? Con un tío mío. Con un tío. Con un tío mío, que es fanático de Independiente, que iba siempre a ver los partidos, y bueno, me llevó porque también era fanático mío. Y me llevó allá, y bueno, hablamos al club, nos presentaron, estuvimos un par de días, él estuvo y después se vino, hasta que me dijeron, bueno, usted va a ir a practicar. El técnico de ese entonces era Inbelone, un win derecho ligero que había, que había en San Lorenzo. Él dirigía la quinta, usted por la edad pertenece a la quinta, ellos acostumbran a llevar al jugador a probarse. ¿Por su edad? Por la edad. Después sí, anda bien, va escalando, ¿cierto? Entonces me llevaron a la quinta división. La quinta división la dirigía en eso, no, perdón, no era Inbelone, Inbelone estaba después, Francisco Lamata, Capote Lamata. Capote Lamata, el gran Capote Lamata. La dirigía. Y fui allá, y bueno, se ve que jugué muy bien, anduve bastante bien, y bueno, lo hablaron la gente, y bueno, tenía que ir a probar en tercera. O sea que de quinta a tercera división. Que en Buenos Aires son tres categorías de Madrid. Sí, estaba la quinta, la cuarta, la tercera común, y la tercera, y después la reserva. La reserva y la primera. Antes se jugaba así, a la once de la mañana empezaba la tercera, a la una la reserva, y a las tres de la tarde la primera. Todo el día domingo. Todo el día domingo. Para los más jóvenes, la B jugaba los sábados. Sí o sí. Todo el sábado. Exacto. Y la primera división jugaba el domingo, la tercera, reserva, y primera. Los tres juntos. Los tres juntos. Las tres divisiones juntas. Y aguantaban las canchas, ahora no dicen que no aguantan. Y aguantaban las canchas. Pero cuando jugaban la primera, la cancha estaba... Ahora las canchas están en el mejor estado que antes. Antes algunas canchas, las de equipo grande estaban bien, las cuidaban, tenían inclusive, tenían más mantenimiento que los otros clubes, pero había clubes que no tenían cancha. Antes de decir... Te digo algo, a ver, sé que hablamos de cancha. La doble visera no le voy a preguntar, porque se lo voy a preguntar después. La cancha de Vélez, que ya estaba el Lelo García, ¿cómo estaba la cancha? Una de las mejores pisos. Siempre. Todos los entrevistados que hemos tenido, que han tenido la oportunidad de pisar esa cancha... Es uno de los mejores pisos. Uno de los mejores pisos. Y es donde, junto con la de Racing, me parece que es uno de los mejores lugares... La otra de la cancha es muy buena, muy buena cancha es la de Racing también, para jugar. Aparte te quedabas cerquita. Sí. Éramos vecinos ahí, con las dos cuadras. Para, bueno, antes de ir escalando en Independiente, ¿siempre jugó de 5? ¿O sea, ¿siempre le gustó jugar de 5? No, no, no. En Chabás jugó de 5. Cuando llevé a Javi Independiente, empezamos a jugar... En Chabás te jugaba de 5. Sí. Y una vez no sé... ¿Eligió usted de jugar de 5? ¿Le dijo este puesto que me gusta? ¿O fue quedando? Había esos técnicos, que no eran técnicos, que se dedicaban, que eran un jugador de ya viejo... Ayudaban. Y lo veíamos los chicos que recién llegábamos al club y me decían, vos por la edad eras medio grandote, alto, yo decían, ¿querés jugar de 5? Vos jugás en el 5, que vos ponés de 5. Y yo jugaba. Y quedé. Y anduve, se ve que más o menos, y quedé. Hasta que, bueno, después cuando fui allá... Bueno, esos tipos son los visionarios. Porque generalmente dicen, no, mirá, vos podés jugar de 2. No, pues yo quiero jugar de 9, porque todos queremos jugar de 9. Y hacer goles. Y hacer goles, no, pero vos tenés físico podés jugar de 2. A ver, ¿y cuándo llegó allá que Capote de la Mata? Lo pone de 6. No, 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 ahí empecé jugando de 5. Ah, de 5. Estuve un tiempo más, unos meses más, hasta que vino alguien que no me acuerdo, creo que era un brasilero, antes para la tercera ya traían directores técnicos de brasilero, de Brasil. O sea, usted juega de 5. Y una viana me parece. Y siempre independiente con el buen juego, la pelota al pie, la pelota al piso. Y usted juega de 5 hasta que llega a tercera. Hasta que llega a tercera. Y en tercera, ahí me empiezan a poner de 6. Ah, ¿y le cambiaron el puesto? Sí. ¿Y qué diferencia había del 5 del año 66 al 6 del año 66? El 5 de esa época estaba paradito en el centro. Encajonado ahí. En el medio. Esos patrones de juego, tipo, yo me acuerdo, más antes, digamos, Pipo Rossi, por ejemplo. Pipo Rossi, exactamente. Lantado ahí en el 5, distribuyendo, no corriendo 5, 10 metros para acá y 5 para allá, pero siempre ahí. O sea, en el medio. El lugar en el mundo. Un gallego, un batista que se movía en el círculo central. Sí. Ahí nomás. En el círculo central. Esa es la quinta y en el medio. Y después lo pasan de 6. De 6. ¿Qué diferencia encontró? Creo que era, no sé si fue de casualidad, creo que faltaba, que había unos problemas de porliciones, y me dijeron, vamos a probar, vamos a jugar. Jugar de 6 y bueno, se ve que anduve bien y dice que siga el 6, que siga el 6. El 6 abanico o el 6 que seguía el 9. El 6 que jugaba siempre siguiendo el 9. Siempre siguiendo el 9. La sombra del 9. La sombra del 9. Y quedaba el 2 a tránsito. El 2 libre atrás que hacía el abanico cuando el número pasaba el 6. Con delantera de 5. Con delantera de 5. Estaba el win, el 8, el 9, el 10 y el 11. Claro. Entonces estaba la primera, cuando yo estaba en tercera, jugaba la primera independiente. El 5, el 8 eran los más descritos, el 10 y el 11 eran los delanteros. Exacto. Bernal, Mura, Suárez, Rodríguez y Savoy, que era en ese entonces. Todo medio rengo para jugar al fútbol. Todo medio renguito. Ni uno sabía, ¿no? No, no, no. Ni uno sabía. Ahora nos vamos a ir a la pausa. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y después vamos a seguir charlando de la época de independiente. Porque esto es apasionante. Es más... ¿Hasta qué llegó de independiente? Es más, creo, creo, no voy a decir más nada. Después de la pausa, la pausa lo seguimos charlando con Jorge Santarelli en este domingo, que es un domingo para las glorias. Exactamente. Es el domingo de las glorias de la liga. Y hablamos de gloria de la liga, pero terminando hablando de gente que ha pasado por Independiente, por Chabás, la semana pasada por gente que pasó por Newben. Por Luzo Lvoide Rosario. O sea, terminó siendo glorias de... Por Riverplay con Miguelito Semperena. Exactamente. Han pasado por... O sea, son jugadores de la liga nuestra que han andado en la ciudad del país. ¿Jugó usted con Miguel Semperena? Sí. No era muy loquito. ¿Puede que lo diga en el lor? Claro, exactamente. Nos vamos a la pausa. A la pausa. Pausa y ya volvemos con Jorge Santarelli y más. Adelante. VerTV, la nueva imagen de Venado y la región. Somos regionales en Santa Fe. Venado Tuerto, señal oficial de Venado Visión. Carmen, El Hortondo, Santa Isabel, María Teresa, Wilray, Rufino, Santi Espíritu, San Eduardo, San Gregorio, Teodelina, Diego de Alvear, en Córdoba, Arias, en Buenos Aires, Arribeños, General Arenales, Ascensión, La Angelita, Ferré, Trinidad, Iriarte, Alberdi, VerTV, la nueva imagen de Venado y la región. Llegó a Venado Tuerto, la máxima velocidad de 5 gigas en internet. Venado Visión la tiene. Flash, Venado Visión, Avenida Casey 245, teléfono 003-462, 421-620, 421-602. Usemos mascarilla correctamente, mantengamos la circulación de aire en espacios cerrados, respetemos la distancia social y lavémonos las manos con frecuencia. Santa Fe Provincia Hemos lanzado una serie de medidas tendientes a ayudar a los diferentes sectores en la asistencia directa y asistencia impositiva para superar esta etapa y volver con todas las fuerzas. Santa Fe Provincia En el COFIR sabemos cómo asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Servicio de emergencias médicas para las 24 horas. Visitas a internación domiciliaria, enfermería, traslados y consultas con personal altamente calificado, ortopedia, únicos prestadores de PAMI en la región, cobertura para establecimientos o áreas protegidas, para una cobertura nacional e internacional. En COFIR, una empresa que sabe lo que hace. Para más información ingresa a nuestras redes sociales, el gobierno de la provincia de Santa Fe instaló 170 centros de testeos en todo el territorio santafesino. Seguimos cuidando a todos los santafesinos y santafesinas. Santa Fe, provincia responsable. Con Dream House viviendas, el sueño de la vivienda propia es posible. Construimos en cualquier punto del país, en cuotas fijas y en pesos. Deja de alquilar y hace tu sueño realidad. cero tres cuatro seis dos treinta y uno sesenta y ocho cuarenta y cuatro cero ochocientos dos seis ocho cinco seis siete tres. Facebook viviendas Dream Dream House hacemos tu sueño realidad. La escuela Eten Lynch te invita a bailar con mucha alegría y aprender diferentes ritmos. Vení, inscribite ya. Respetamos todos los protocolos de seguridad para que puedas disfrutar sin miedos en Jujuy trescientos setenta y tres. Te esperamos. Faga sonido e iluminación líder en tecnología de punta Faga La Valle 1913 teléfono 1541 7558 El gobierno de Venado Tuerto a través de Inmusca en conjunto con el círculo de médicos veterinarios y el refugio canino necesitamos decirte que si dejas solo a tu perro en la calle puede ser atropellado herido preñada envenenado mutilado lastimado perdido secuestrado mordido enfermo robado atacado intoxicado te pedimos que lo cuides en tu familia no dejes solo a tu perro en la calle La democracia se construye desde el diálogo y la participación Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe Industrial Coatings Venta de pintura para mantenimiento industrial pintura para el hogar y obra revestimiento plástico marcas exclusivas JAFEP línea española al agua WEG pinturas para la industria ANCLAFEX para hogar y obras 12 de octubre 1961 Ruta 8 Casi Quintana teléfonos 3462 68 42 50 51 52 y 54 email industrialcoatings arroba powerbt punto com punto ar NOR ortopedia cirugía equipamiento sellas muletas bastones igualar para que la calidad de vida continúe productos de laboratorio equipos diagnóstico líder en productos para la salud NOR en Iturraspe 756 el lugar donde la salud encuentra la solución adecuada NOR 38 años de trayectoria generando el sello de garantía NOR líder en productos para salud teléfono 03 462 429 300 www.honor ortopedia y cirugía punto com punto ar publicita con nosotros contactanos en nuestra web quierover tv punto com y solicita toda la información para darle presencia a tu marca o empresa en el canal de venado tuerto y la región muy bien seguimos seguimos en este domingo de glorias de la liga estamos en independiente de Avellaneda con el señor jorge saltarelli año 1966 llegando a tercera división llegando a tercera división nos pasa una juega de 6 aparte de eso ¿llega usted solo o llegan varios de esa quinta? no, no en ese momento llegué yo y al todo tres meses habrá pasado no recuerdo bien un dos que juega también nosotros juntos un cordobés un Ferreti José Luis Ferreti que también andaba muy buen jugador fuimos los dos de inferiores que llegamos a a la tercera tercera división y ya seguramente cruzándose claro cruzándose con primera división del año 66 no 66-67 66-67 Independiente Independiente ¿con quién? a ver, un ídolo que dijo o a uno que lo sorprendió claro, que lo sorprendió que los que nos hicimos amigos porque era su forma de ser hacerse amigos porque era también del interior la amistad un poco con todo pero los que más amigas nos hacían por ejemplo el dos Navarro Rubén Marino Navarro H. Brava que le decían H. Brava Navarro con él nos hicimos muy amigos inclusive terminamos las prácticas porque practicamos todos juntos y enfrente de la cancha Independiente había el famoso Barcito digamos todos los jugadores y él a veces hasta nos pagaba él alguna coca alguno de esos pero bueno la amistad era un poco con todos si bien no tan íntima así con él así pero con todos estamos ahí practicamos juntos claro exactamente pero a ver y de los a ver años 66 67 no Bochini fue después fue después años 66 67 época dorada si las hay de Independiente Avellaneda cuando usted podía volverse a Chavás a ver a los viejos o los viejos viajaban para allá para verlos jugar como se hacía no podía volver yo cada cuando tenía o libre o pedía permiso a lo mejor para ir un día o dos no más porque en sí nos obligaban cuando estábamos allá en tercero o recero así a estar a la práctica a veces me daban yo salía el domingo a la tarde de jugar y pedía un permiso para ir me daban hasta el miércoles como máximo entonces me iba el domingo después de jugar y volví al miércoles para la práctica es todo lo que y ahí ah perdón y Colimba tocó Colimba o se famó un mes un mes de Colimba yo tuve la suerte de estar en Campo de Mayo ahí cerca sí y había un un capitán de la compañía no un mayor mayor Coya me acuerdo que le gustaba el fútbol y cuando fuimos a Independiente allá también había un militar y le dijeron la gente de la comisión que le hablara para que me deje salir a practicar por lo menos dos o tres veces por semana con tanta suerte que una vez le dijo sí no hay problema va a salir va a salir no te haga problema que sale pero con tanta suerte cuando fuimos a revisación médica al mes y medio 12 va a revisación médica en el campo de mayo y yo jugando una vez viniendo a jugar a unos amistosos acá a Chabá me quebré el escafoy el escafoy un huesito chiquitito muy chiquitito muy chiquitito que el médico independiente Fernández no me acuerdo de ese entonces me dijo mira Santa acá si lo enyesapo está 6 o 7 meses que no se cura pasan todos los jugos ahí es difícil acá hay que operar y si no te duele no deja y bueno probé lo dejé y cuando fuimos a revisación me preguntaron además de la revisación que no hace ¿tiene algún problema? y miro el médico me dice ¿cómo? ¿el escafoy? y dice sí me dice una nota sáquese una radiografía en el hospital militar cuando vino los dos o tres días me firmaron la baja porque tenía hueso claro y porque ellos en la mano derecha en ese derecho sí en ese entonces no querían no querían operar nada yo dije ah chiquitito así que fue fui un mes casi dos meses unas vacaciones prácticamente así que tuve la suerte de no hacerlo y en ese mes ¿habían aceptado de dejarlos ir los dejaba y a practicar iba a practicar igual y el domingo a jugar también a jugar también no no ya el viernes a la tarde o sábado a la mañana me liberaba sí sí se ve que tenía influencia el militar de Independiente que pidió eso era en tercera en tercera ¿reserva? ¿jugó o no llegó a reserva? sí jugamos todo un campeonato salimos tuvimos ahí prendidos siempre la reserva de Independiente hubo una buena y estuvimos ahí prendidos creo que en segundo salimos tercero estuvimos ahí cerquita bueno ¿y el roce con los de primera o llegó a tocar primera? jugó un par de partidos amistosos en primera uno en el interior otro con Platense fue allá en Buenos Aires y otro con el Sevilla de España ah muy bien estaba en ese entonces Falduti Antonio Falduti el técnico ¿y en el primer Independiente quién era el técnico? Falduti Falduti el que me llevó a jugar ahí a primera fue Falduti Antonio Falduti que me querían un montón lamento mucho en ese entonces que tuvo la mala suerte de tener no sé que problema en la rodilla mientras estaba en el campeonato se operó no, estaba finalizando el campeonato se operó y se murió en la operación yo creo que ese hombre donde iba él me llevaba a mí por la forma que sí, sí, sí me quería me llevaba y con quién compartió en ese plantel que jugó en esos partidos y estaban la defensa era Torriani Navarro y Roland después por Torriani vino Santoro Pepe Santoro por Navarro vino Monge y de Alino Monge el paraguayo el paraguayo y por el uruguayo como es Roland vino otro uruguayo Pavoni y en el medio jugaba Ferreiro Acevedo y Maldonado Jorge Maldonado el de la Perita el de la Perita exactamente y arriba juega Bernal Mura Rodríguez Bernal Mura Suárez Rodríguez y Saboy impresionante sí, un cuadrazo impresionante impresionante llevándolo de aquel equipo que usted jugó que fue partícipe a los equipos de ahora para el equipo era el más ofensivo no se cuidaba tanto el largo nuestro el suyo sino se pensaba en el de frente yo creo que sí se pensaba más allá inclusive había más libertad ahora yo veo el fútbol que ahora es todo más fricción más marca más presión antes no era un poco más libre y se buscaba arriba por eso se jugaba inclusive con 5 delanteros claro exactamente se dejaba jugar sí nada que ver con los de ahora bueno se pegaba también se pegaba preguntar a Chabrava pero a ver yo le quiero preguntar de los clásicos con Raz ¿qué se siente jugar un clásico? yo no jugué en primera jugué lo único que jugué en reserva en reserva pero jugás contra Raz y es a un pasito y es a un pasito a cancha de domingo escena sí es bravo qué se yo se siente esa hinchada ahí son nosotros acá por ejemplo nos fijamos River y Boca pero el Racing Independiente es bravo también es bravo también sí sobre todo en aquella época era una casa en Lorenzo también era era bravísimo Racing en el 67 que sale campeón del mundo campeón o sea encima encima o sea que era Avellaneda era la capital del fútbol con Racing me acuerdo tuve una anécdota se puede contener pero a ver ahí está dele nomás yo cuando practicaba en la tercera me acuerdo siempre que embromaba con este muchacho Ferretti que era el 2 yo hubiese sido un buen arquero le decía al cordobés porque nos agrandábamos que esto que el otro y yo ¿sabés qué arquerazo que era yo? nada más que después me puse de 5 o sea arquero vos me decía y cuando entramos a practicar que nos daban la pelota hasta que venga el técnico yo iba al arco me gustaba y a veces floreando melas sacaba de codito que se yo y siempre me gustaba Tajana cuando empezamos ahí y un día jugábamos en la tercera y nos faltaba el arquero no vino un arquero que era de de acá cerquita Rosario J.B. Molina Martínez el loco Martínez lo decíamos no sé qué pasó no vino venía Suárez otro gordito de allá de Lanús tampoco venía y bueno Santa y dice no se cambie no me hizo cambiar todavía a mí de 6 espere que venga el arquero y si no va a tener que ir usted a Lorenzo Pérez acá me van a hacer una goleada justo sobre Corrase en la cancha en la cancha por eso digo la negociación justo faltaban no sé 10 minutos apareció el gorrito este Suárez de ahí de Buenos Aires y Sofé perdimos dos iguales entonces pero bueno pero si atajaba yo yo calculo que me hacían una goleada eso fue en reserva era la previa del partido de primera a cancha llena porque yo me acuerdo yo fui empecé a ir a la cancha en este caso de River que iba y cuando todavía se jugaban la reserva los domingos y vos ibas a la cancha a ver la reserva y la primera aparte veías jugadores que vos decís esto en un par de años o en un par de meses hay mucha gente que iba a ver las tres divisiones no tanto pero sé yo calculo que había dos o tres mil personas fácil y con la tercera haciendo la primera hora verlos porque le gustaba ver también los chicos era una salida de domingo larga larga y vos calculás nosotros llegábamos a las dos y media una del mediodía a Buenos Aires en ese momento con la gente de la filial y mirábamos el partido recién y mirábamos el de primera y era no te digo a un cien por cien en el estadio pero un cincuenta un sesenta ya había gente empezando a la reserva ya el murmullo ya se sentía no es que murmullo ya te insultaban también y era el cántico y era la hinchada y era toda la reserva en el periplo buonaerense de Buenos Aires de Jorge después de Independiente ¿qué pasó? ¿qué pasó en Independiente? claro ¿qué pasó en Independiente? lo que pasó que hubo un cambio de comisión directiva hubo unos problemas económicos en Independiente por falta de pago por supuesto y la gente de primera los que nos mandamos a todos los chicos que veníamos de tercera de reserva nos decían vamos a hacer una lista diciendo que no paga Independiente que se yo vamos a sacar unos diarios que se yo y ustedes tienen que firmar también medio como que nos obligaban a firmar que todos los jugadores y bueno y firmamos y bueno se armó un escándalo me acuerdo que subió como presidente en ese entonces Radrizani estaba Sande que era un poco el que me había llevado a mí a jugar y bueno subió Radrizani justo en esa época y bueno a muchos jugadores en el caso Toriani lo mandaron a Añul le dieron Trucha que era el arquero uno de los arqueros de tercera y reserva también a Córdoba no me acuerdo que fue a Tallé me parece y a muchos chicos de ahí Ferretti y yo nos mandaron a préstamo a Doxu a jugar los sábados a jugar los sábados y ustedes independientes ya tenían contrato o todavía no no todavía no todavía no pero ya un año más teníamos que hacer contrato faltaba un año para hacer contrato lo único que nos habían dado la opción de elegir un cuadro Doxu o Alboi me acuerdas entonces y Navarro nos dijo vengan a ser acalmados Don que estaba cerquita dice el año que viene vuelven otra vez no se hagan problema que este lío se va a pasar que se yo porque un poco ellos fueron los culpables que nos hicieron limpieza todo claro y bueno un castigo digamos pero bueno y lo que pasó después en Doxu que de un año me dieron otro año más a préstamo a préstamo de independiente a Doxu y ya ahí tenías que empezar a firmar el contrato así ahí firmamos el contrato firmamos el contrato ya y no pagaban los clubes son y los equipos en esa época y más el Doxu que no era un club económicamente bien y bueno en esa época me agarró las rayaduras entonces que se yo y bueno me voy y me voy y no juego más y no juego más y me fui y me mandaron un telegrama a la liga de Casillas me acuerdo porque no me podían ubicar que querían ir y venir arreglamos pagamos y vemos el contrato y le dije no no juego más me dan el pase por lo que me deben y si no me quedo jugando a Canú y un poco porque me había justo puesto la juventud y bueno y me quedé y no fui más y se vino Chavás y me vine a Chavás y ahí seguí jugando en Huracán y ahí cuánto o sea qué altura del año era principio del año que se vino Chavás o mitad de año no mitad de año y pasado y ahí se quedó Chavás jugando y me quedé Chavás o estuvo medio año parado no no ah sí estuvo medio año parado practicaba digamos y el año que viene cuando ya estaba libre que me dieron el pase empecé a jugar otra vez y físicamente cómo estaba había diferencia con los jugadores sí 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 se nota la diferencia sí sí se nota la diferencia y esos seis meses de parado por más que se siguió practicando lo puso al nivel de la gente Chavás o siguió manteniendo la distancia física no no yo un poco me adecué a la a la a la a la a la preparación física de ahí de del club ahí se preparaba se practicaba dos veces nomás por semana claro y se jugaba el domingo y sí se jugaba el domingo acá ya inclusive después cuando vine arriba ya cambió también acá se jugaba tres o cuatro veces por semana y bueno pero ahí en Chavás dos veces martes y jueves y jugamos los domingos volvió a Chavás volvió a Chavás primera edición sí de una y aparte el primer partido este jugador que vino independiente la figura la figura de Chavás de Huracán de Huracán un poco puede haber sido así gran 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 contrato grande Chavás en todos los diarios lo trajo a Santaner independiente de Avellaneda salía un día que no me acuerdo la voz del pueblo creo que se llamaba de Casilda me parece que era así salía el pueblo sí supuesto sale todo eso y debuta en Chavás y salen campeones o no 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 salimos campeones no salimos campeones este pero anduvimos lo que pasa es una liga complicada no sí la liga inclusive una liga fuerte la liga que se pagaba bien allá en todos los jugadores exacto pagaba bien había clubes muy muy potentes muy bien económicos los dos por ejemplo de Arequito nueve de julio más se pagaba muy bien pagaba muy buena plata bueno estaba también el equipo que fuimos a ver arriba de la casamante alumni 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 aprendices aprendices casi aprendices casi ahora usted cuando se vino que volvió a jugar en huracán en su huracán había terminado ya quinto año sí cuando yo fui a Versailles ya había terminado quinto año que que hacía mientras no entrenaba a qué se dedicaba mi papá tenía una parrilla inclusive cuando yo le comentaba de allá de Buenos Aires que no estaban pagando no estaban pagando tengo una gana de irme al diablo y bueno si no aguantaba aguantaba un poco y una vez me dijo bueno mira yo compré una parrilla querés venir si la trabajamos entre los dos un restaurante una sociedad exacto y bueno y me vine está bien total después jugaré por ahí en huracán otra vez y me vine y hacía de eso teníamos un restaurante con mi papá muy bien ahora nos vamos a ir a la pausa vamos a ir a la y después en el último bloque en la época de Venado Tuerto de Venado Tuerto como viene acá como llega Venado Tuerto ahí está nos vamos a la pausa con estas glorias de la liga que la verdad Jerónimo sí aprendemos que hablemos hable por teléfono porque nos queda cada vez más corto sí sí vamos a tener que llamar no sé qué podemos hacer tenemos que hablar con Mastri exacto con Charlie Magistri con Magistri el maestro el Mastri ahí está para decirle un poquito más de horario dale vamos a la pausa nos queda el chico en los programas llévatelo dale ver TV la nueva imagen de Venado y la región somos regionales en Santa Fe Venado Tuerto señal oficial de Venado Visión Carmen El Hortondo Santa Isabel María Teresa Wilray Rufino Santi Espíritu San Eduardo San Gregorio Teodelina Diego de Alvear en Córdoba Arias en Buenos Aires Arribeños General Arenales Ascensión La Angelita Ferré Trinidad Iriarte Alberdi Ver TV la nueva imagen de Venado y la región Llegó a Venado Tuerto la máxima velocidad de 5 gigas en internet Venado Visión la tiene Flash Venado Visión Avenida C6245 teléfono 03462 421620 421602 Usemos mascarilla correctamente mantengamos la circulación de aire en espacios cerrados respetemos la distancia social y lavemonos las manos con frecuencia Santa Fe Provincia Hemos lanzado una serie de medidas tendientes a ayudar a los diferentes sectores en la asistencia directa y asistencia impositiva para superar esta etapa y volver con todas las fuerzas Santa Fe Provincia en el Cofib sabemos cómo asesorar y acompañarte cuando más lo necesitas servicio de emergencias médicas para las 24 horas visitas a internación domiciliaria enfermería traslados y consultas con personal altamente calificado ortopedia únicos prestadores de PAMI en la región cobertura para establecimientos o áreas protegidas para una cobertura nacional e internacional en Cofib una empresa que sabe lo que hace para más información ingresa a nuestras redes sociales el gobierno de la provincia de Santa Fe instaló 170 centros de testeos en todo el territorio santafesino seguimos cuidando a todos los santafesinos y santafesinas Santa Fe provincia responsable con Dream House viviendas el sueño de la vivienda propia es posible construimos en cualquier punto del país en cuotas fijas y en pesos deja de alquilar y hace tu sueño realidad 03462 31 6844 0800 26 85 673 Facebook viviendas Dream Dream House hacemos tu sueño realidad la escuela eten lynch te invita a bailar con mucha alegría y aprender diferentes ritmos vení inscribite ya respetamos todos los protocolos de seguridad para que puedas disfrutar sin miedos en Jujuy 373 te esperamos Faga sonido e iluminación líder en tecnología de punta Faga La Valle 1913 teléfono 1541 7558 El gobierno de Venado Tuerto a través de Imusca en conjunto con el círculo de médicos veterinarios y el refugio canino necesitamos decirte que si dejas solo a tu perro en la calle puede ser atropellado herido preñada envenenado mutilado lastimado perdido secuestrado mordido enfermo robado atacado intoxicado te pedimos que lo cuides en tu familia no dejes solo a tu perro en la calle La democracia se construye desde el diálogo y la participación Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe Industrial Coatings Venta de pintura para mantenimiento industrial Pintura para el hogar y obra Revestimiento plástico Marcas exclusivas Jafep Línea Española al Agua WEG Pinturas para la industria Anclafex para hogar y obras 12 de octubre 1961 Ruta 8 Casi Quintana Teléfonos 3462 68 42 50 51 52 y 54 E-mail industrialcoatings arroba powerbt punto com punto ar NOR ortopedia cirugía equipamiento sillas muletas bastones igualar para que la calidad de vida continúe productos de laboratorio equipos diagnóstico líder en productos para la salud NOR en Iturraspe 756 el lugar donde la salud encuentra la solución adecuada NOR 38 años de trayectoria generando el sello de garantía NOR líder en productos para salud teléfono 03462 429 300 www.honorortopedia y cirugía punto com punto ar miranos en vivo por facebook vertebgs y por nuestra web quieroverteb.com muy bien seguimos tendríamos que pasar también los cortes porque la cantidad de anécdotas los cortes son terribles y son muy buenos un resumen anual un compiladito a ver bueno desde Chabás como aparece en el radar de Jorge Santarelli ex jugador de Independiente de Avellaneda que estuvo muy cerca de ir a la selección juvenil que en otro programa lo vamos a charlar como llega Bernardo Tuerto por un tío de mi señora cuando estaba ahí en Chabás nosotros trabajamos tenía un restaurante y vino y no nos gustaba mucho porque un poco el restaurante si bien se trabajaba bien era sacrificado esclavo y mi señora tenía un tío que vivía caminado y nos fue a visitar o fue las tantas visitas que antes era de Chabás y le dijo si no tenés algún club amigo para gente amiga de un club para ir allá a jugar a Jorge para jugar que le consigan trabajo por supuesto en ese momento era su señora allá la representante la representante la representante hacía poquito que nos habíamos casado un año o menos y el tío dijo bueno voy a ver le dijo este el tío y a la semana me llama no antes que había hablado con ese entonces el presidente de Rivadavia era Gamboa Ricardo Gamboa R. Gamboa exactamente y le dijo quien era yo donde había jugado esas cosas y me fueron a ver a la semana gente de la comisión de Rivadavia y bueno yo le dije mire yo lo que primero quiero es que me consiguen un trabajo para poder mantener ¿no es cierto? un trabajo que económicamente me puedas sustentar porque yo sé que acá ganar dinero grande no se puede no se podía pregunté como cobraban los demás y bueno yo quiero cobrar igual que los demás pero consiganme un trabajo y seis meses una casa para poder vivir después yo me voy a manejar solo y bueno a la semana fueron hablamos dice bueno en una semana le contestamos y a la semana ya me contestaron que tenía conseguido trabajo y le digo bueno consiganme una casa para poder ir a Rivadavia y a los 15 días estaba viviendo acá primero vine solo en la casa de este tío para acostumbrarme un poquito acá y ver cuál era la casa y demás y el trabajo el trabajo era lo que en ese entonces era Seret que era los dos seré soy anónimo perdón no no también bueno no existe más no existe más no existe más no no importa ahora cuando no pero lo que pasa es que ahora cuando sale Jorge tiene que podernos el café el canon aparte fue a laburar en ese momento la mejor marca la que sigue siendo la dos y si la mejor marca y si la dos y si vamos a ponerle que si porque si no los dos cuando nos hacen andar andan bastante más rápido sobre todo acá en Venado exactamente así que bueno vine a los 15 20 días ya estaba estaba en la sección de de créditos es decir yo cuando hacía la parte de gestoría gestoría inclusive cuando vendieron una unidad que iba financiada tenía que dirigir a donde la compraron si eran de otra zona y hacer un informe a ver si se podía financiar dar crédito compra esa cosa o sea que año y yo vine acá en el 72 año 72 marzo del 72 marzo del 72 era una agencia oficial de dos que manejaba la zona y el que decía si se la vendemos o no se la vendemos decía usted yo le daba el informe el que decidía era el hecho era el gerente yo le informaba buena persona no tiene capital tiene esto el resolvente el resolvente a ver era el que decía a ver si no pero este no lo quiero no sirve no sirve a ver este juega de 9 no me hizo pasar vergüenza no chau no olvidate no no le quedé decidan es de ellos exacto llega a ver nuevo tuerto entra a trabajar de seret o sea vive el tío después de la casa donde fue cuando vivió donde ahora está es mata en Rivadavia al lado del chanta enfrente de tu mamá bueno ahí enfrente yo vivía ahí enfrente estuve un año dos años un año dos años eso era adquirado por Rivadavia si hasta que me acomodé un poquito con el trabajo empezaba a andar bien no es cierto y bueno después digo yo me iba a buscar una casa y que me mudé al año dos años a calle Roca entre Saavedra y Castelli a la vuelta a la vuelta y el viejo también si si siguieron ellos yo me voy quedate voy se quedaron ellos y yo me vine para acá bien así llegamos a ver el tonto nos instalamos todos ahora a jugar a jugar a jugar Liga Benadense de Fútbol Liga Benadense de Fútbol más difícil o menos difícil que la de Casita o Carte y van para el Correo para mi eran similares si había algunos partidos bravos allá y acá también pero si tenía que decir si eran más fuertes tal vez allá tal vez allá había un equipo bueno allá con 9 de Julio unos partidos muy bravos con Alumni en ese entonces eran muy bravos con unos de Pujato también pero pero después acá también acá cuando teníamos los clásicos con Central eran terribles eran más amiguitas era clásico primer partido de Jorge Saltarelli titular ¿contra? creo que contra Matienzo de Rufino que ganamos 4 a acá en Cancha Rivadavia 4 a 1 4 a 2 pero más o menos 4 a 0 y después cuando arrancó la titularidad después no se bajó más perdón ese fue otro partido el primero jugamos contra el otro contra Benur contra Benur que le hiciste 7 a 0 7 a 0 7 a 0 7 a 0 un Rivadavia fuerte sí pero no podía salir campeón no podía salir campeón había llegado siempre ahí y estuvo a instancia ahí final incluso le costó hasta hace 3 años atrás 4 años atrás y después salió 3 veces seguidas y después salió 3 veces seguidas exactamente así que bueno ¿cuánto tiempo en Rivadavia? casi 11 años 11 años ¿no jugó en Nariz no jugó en el equipo más que se ha campeonado? me tentaron para ir una vez a Murphy pero no digan nada ya está estoy en Rivadavia listo a ver vamos a ver los 3 clubes pasó por 4 clubes pero el corazón está en Huracán en Rivadavia y en Independiente sí por supuesto pero no sé si lo tengo que elegir o me quedo acá en Rivadavia en Rivadavia y 11 años muchos años jugué más que en Huracán donde me hice donde me inicié claro eso es lo que le iba a preguntar ¿qué es Rivadavia para usted? que cumplió 80 años hace poco y es todo porque inclusive yo un poco tengo que agradecerle a Rivadavia lo que soy a lo mejor no soy un magnate pero me dio todo me dio el apoyo inclusive cuando llegué acá toda la gente del club me abrió sus puertas que no es fácil que se diga que se yo encontrar gente así pero todos los directivos entonces Carleta Feijó Cuesta Gamboa Domínguez lo que necesitaba estaban que se yo la parte mía y bueno y ahora ahora ya está radicado Venado Toro se quedó acá ya soy Benadese casi y sigue siendo y viví más acá que allá y sí viví mucho más acá y tenía 25 25, 26 vivió más tiempo acá y encima del tiempo que vivió yo la mitad no se lo acuerda porque era pibe claro bueno viví hasta los 17 y de ahí hasta los 24 creo que 25 24 en Buenos Aires en Buenos Aires claro o sea que es Benadense es Benadense no es de cuna pero es arraigado dos preguntas finales pregunta número uno cuando Rivadavia ascendió del torneo del interior al Federal B ¿qué sintió? una gran alegría qué sé yo yo sufría mucho con Rivadavia sufro porque ahora más todavía qué sé yo la verdad que lo quiero mucho inclusive yo soy hincha de River pero si me dan la elegir prefiero que gane Rivadavia y dije no gane River qué sé yo yo soy ¿y qué pasó cuando fue a Formosa? sí fue a Verde sí como no bien ¿y qué sintió cuando en el sorteo salió Rivadavia pero el otro es la fortuna de jugar con River lo que debe ser para los jugadores jugar ahí qué sé yo pero bueno se pregunta que estuvo ante una cancha de primeras cuando era independiente exactamente sí pero ahí lo estaba viviendo como hincha ahí lo vivía como hincha sí a ver el mejor momento que pasó en Rivadavia de los 11 años ¿cuál fue el mejor momento? y cuando salimos campeones de la provincia salieron campeones provinciales qué ironía ¿no? no podíamos salir campeones de la liga local y salimos campeones provincial y salimos campeones provincial y tendríamos que haber salido campeones ahí también porque me acuerdo ahí no salimos campeones ¿con quién jugó en el último partido? con Racing de Teodelina que me acuerdo que jugaba de güino izquierdo Petri un güino izquierdo muy habilidoso primo de mi señora también y cuando veníamos almorzaba en mi casa y después íbamos a la cancha juntos y ese día vamos allá y dice Jorge si hay un penal porque los pateaba él no los quiero patear el juega Mateo de Lina y allá nos comieron hubo un penal y yo salgo corriendo estaba el capitán salgo corriendo para que no lo patee él porque le decía Juan Carlos Mendoza me acuerdo este dejalo, dejalo, dejalo patear no, digo no quiere patear no, dejalo, dejalo estaba el arquero estaba en una pierna y Picho qué sé yo con miedo con qué sé yo lo pateó suavecito de las manos y se la sacó y era penal le cobró el penal porque Guido había venido avanzando por el área y entraba solo al arco y el árbitro que me acuerdo que era Anzales y lo habré insultado y ganó puteado se entraba con pelota y todo y cobró el penal porque el gol lo hacía claro, dejalo hacer yo le dije salí corriendo y lo atajó y perdimos 1 a 0 y ellos no se presentaron al campeonato para jugarlo y nosotros nos presentamos como subcampeón y lo ganaron y lo ganaron empatamos solo partidos los demás todos ganaron muy bien estamos en horario tenemos que entregar es para hablar tres programas más alguna vez más es más vamos a traer dos vamos a traer sí vamos a traer a los locos en Perena y a los dos y los dejamos hablar nos ponemos así nosotros intentos tomamos café con la picada sponsor para la picada claro tenemos que meter la picada así que bueno les deseamos muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y lo comprometemos para una próxima porque nos quedan cortos nos quedan chicos siempre nos quedan chicos pero bueno y siempre hay otra historia para contar una red o algo que se y muchas más lo que pasa es que los tiempos de televisión son tiranos tenemos que entregar muchas gracias felicitaciones por su trayectoria y ya lo volveremos a ver y le digo más las camisetas las tienen los nietos si no las traía hoy acá hoy acá pero para la próxima vamos a ir a ver los nietos me sacan todo me acuerdo que esto fue a mí jugando con Rivadavia acá con quien habían jugado concentrado en un partido amistoso que jugamos en cancha de centenario que le hicimos un buen partido perdimos de acero en ese entonces con centenario y nos invitó a jugar y yo jugaba en un campeonato y jugaba en cancha de Ñur era cuando estaban haciendo el estadio de central nuevo y vinieron a jugar y con la pelota me la quedé yo ¿dónde fue? a los nietos yo digo esta la hice firmada la hice firmada y me la quedo yo el nieto el nieto Jorge muchísimas gracias de corazón muchas gracias queda pendiente la otra invitación la otra invitación con Semperena lo que han de decir estos dos juntos lo que han de decir estos muchachos es para callarse la boca y dejarlo que hablen ellos exactamente y para todos ustedes el domingo que viene 17 horas 17 horas perdón mejor dicho con más glorias de nuestra liga creo que vamos a andar por la parte dirigencial la próxima semana así que pero atento hicieron mucha historia estos personajes es largo esta gente gracias a Dios hizo grande esta liga exactamente gente nos vemos hasta el fin de la que viene chau una producción de Multimedio GS Música 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 Música